Va de musicón, me encanta este musicón Es la puta o sea esta música Bienvenidos amigos, bienvenidos de nuevo una vez más A este canal, a vuestro canal Esta vez os traigo un nuevo gameplay de un juegazo Que creo que ha pasado muy desapercibido Pero que sin embargo es un juegazo la verdad Y bueno, no sé como Bajo mi humilde opinión No ha pegado más fuerte porque Creo que este juego Vamos, se podría haber hecho Hasta unos 10 posts de Basados en este juego Que ojo, igual existen y no lo sé Pero la verdad es que Ha sido bastante olvidado Y yo he jugado bastante a este juego Y es que me encanta Lo encuentro muy técnico Y es que es, no sé, no sé cómo decirlo Pero es una pasada Entonces como siempre he comentado Que lo estoy haciendo con el emulador Juzu Simplemente para probar las bondades o no De dicho emulador Como siempre Es preferible jugarlo en Switch Ya que rinde perfectamente ahí Y bueno Simplemente vamos a probarlo Que ya os digo que Os invito a jugar a este juego Si no habéis jugado Echarle ahí Unas partidas Porque está muy muy bien El único fallo O problema que yo le veo a este juego Es el precio Vale, porque se sigue manteniendo Un precio muy elevado De unos 59 euros o así Y es demasiado demasiado caro Pero el juego es muy guapo Porque ya lo veréis Que es una pasada Pero Tendría que estar un precio más reducido Los 20 Los 20 euros Este juego no habrá petado Venga, vamos a entregar Y está muy bien Porque podéis hacerle un cierto efecto Al puño Vale, inclinad Y esto no golpeas Vale, podéis hacer Wow 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 Puedes hacer Que vaya para un lado Para otro Vale, veo que la emulación Va bastante bien Hago un tironcillo Pega algún tirón No os penséis Pero bueno Parece que Es que no sé exactamente Cómo va este emulador Pero Parece que cuanto Bueno Que solo petardea En algunos juegos Al arrancar Y luego mejora La emulación No sé si es que Guardan caché No sé Cientos datos O Simplemente Bueno No sé La verdad es que No tengo mucha idea De cómo funciona El emulador Pero bueno Esto es mismo Si te voy a machacar Como veis Es la de este juego Eh Ya os digo Que yo no sé Cómo este juego No ha pegado más fuerte Porque es que Es una puta pasada Este juego Vamos Uy Mira ¿Veis? ¿Veis el efecto? Eh Eh No me des Toma Eh Vamos Es que es una pasada Yo os recomiendo Jugarlo De acuerdo Más allá De este tutorial Que es muy sencillo Os recomiendo Encarcidamente Que lo probéis De acuerdo Bueno Yo creo que así Yo creo que así Ya es suficiente Oh No, no, no No veo nada No veo nada No veo nada Este tiene un escudo Toma Me gustan los puños En este arma Más rara Que es para Estas cuerdas Pilla lo que no está Escrito Ramón 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 Zon Uh No, 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 no 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 Victoria Pues ya os digo Lo único problema De este juego Lo único Es que Es bastante caro Y la música Es una pasada Muy pegadiza Combates Yo haría un versus Vale Voy a hacer un versus Tiene un montón de modos Combate en equipo Volleyball Baloncesto Tiro blanco Lucha Tiene adversarios Madre mía Vamos a hacer uno normal Espera, espera ¿Cuánto sale aquí? ¿Cuatro? No, no Hombre Le pondría uno contra uno ¿No? Que no quiera en equipo Venga, va Es igual Ah, no Que combate Uno contra uno Sí La música Es músico Voy a coger este Que tiene pinta Si es rollo Superhéroe Contra Este Pues nada Pues nada Amigos Venga Vamos a por el combate Del siglo Incinerador Y maza Venga Toma 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 Sí que pega Algunos petardazos el emulador no sé si lo sabéis pero bueno va indicando un poco no si la emulación es buena o mala en determinados juegos en algunos no lo indicas pero en este en este la verdad que este indicaba que era perfecta la emulación y veo que no o venga cabal estaba de hecho esta repetición y todo y no me gusta la maza de esta voy a coger incinerador si os fijáis puedo mover los puños los puedo hacer girar me he equivocado el botón como estoy viendo este quiero recordar para jugar bastante este pueblo quiero recordar que este es el malo final al contrario el otro es el malo final voy a pillar indudablemente indudablemente he tenido su muerte en la primera partida he tenido su muerte en la primera partida usual es que amé es que pasa oh no no qué pasa no no e guau no ¿Cómo haces eso, cabrón? ¡Holo, tío! Me ha reventado el orto Nada, vamos a cambiar de modo, vamos a jugar a otro ¡Vollywood! Mira, vamos a jugar a este modo Me voy a coger el Este que me ha traído más suerte Vale, he contado el mismo, pero Parecido, pero diferente Devuelvelo antes que explote No recuerdo si llegue a jugar de este modo, pero bueno Nada, nada, lo mismo Venga Ahora Oh, oh, oh Vamos No No, no es mi idea Toma Uh No sé ni cómo he hecho Uh, golpe, golpe Peta, hijo de pu Eh ¿Qué intentas, loco? Qué cabrón Empate Bueno Venga, otra vez Vamos a hacer la última Toma Toma ¡Dios! ¡Muy buenas noches! No No, no, no ¡No, no, no! Qué hijo de puta Este No, no venga ahora está claro que voy a ganar no, no, no vamos guarde el polvo bueno, he ganado, he ganado, amigos amigos bueno, como veis es bastante, bastante divertido tiene modo también para multijugador y creo que tenía modo online no lo recuerdo, modo local y si no recuerdo mal tenía modo online por algún lado o sea que lo podéis pasar bien, muy bien si no es que estoy cerca, no, me voy a tu modo bueno, ya lo iremos viendo si queréis pues nada amigos, hasta aquí este gameplay ya sabéis que, bueno, me gusta hacerlos cortitos tampoco es plan de hacer media hora siempre o una hora y nada, espero que os haya gustado este juego la verdad sí, que es un juego que está muy bien no se hace nada aburrido, está muy bien, es muy entretenido podéis jugar con vuestros amigos también y ya os digo, la única pega es que es un poco caro pero bueno, si podéis encontrar algún tipo de oferta aprovecharlo porque aprovechar la oferta porque os va a gustar, este juego os va a gustar de verdad y nada, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo dejadme vuestros comentarios como siempre era un placer hablar con vosotros dadle a like si os ha gustado para hacerme saber que queréis que haga más vídeos de este juego y nada, nada más simplemente dadle una oportunidad a este juego porque os va a gustar un saludo y nos vemos en el próximo vídeo amigos ¡Gracias!